Estamos en comunicación con el presidente de los bomberos voluntarios de Florencio Varela, Sergio García, que van por un autocine en el predio del cuartel de bomberos. Hay que solventar la institución. Y bueno, contanos, Sergio. Bueno, la verdad que la idea ya venía de hace dos o tres meses. Nos ganaron de mano de bomberos de, no sé si fue Martí, de San Isidro o de Fuerza. Sí, hay un guardelito, o sea, sí, sí, sí. Correcto. Por eso hablamos con ellos y todo, como fueran los que arrancaron con esto. Y bueno, como todos. ¿Quién no se reinventó a partir de todo esto? ¿Quién no se reinventó? Y bueno, lamentablemente nosotros nos pasamos en esto. Vamos, con todo el mundo. Y con la diferencia de que en su casa te quedaste adentro y nosotros en el cuartel tenemos que seguir operativos las 24 horas, los 365 días del año. Entonces, bueno, se nos ocurrió esto. Una forma segura. La gente va a estar viendo sus vehículos. Los vehículos van a ser los administrados. Y eso es nuevo. Algo nuevo de manera, como con la cambia del aire, la gente se puede renovar un poco. No sé, ya es una idea que surgió y bueno, la verdad nos está igualando. Porque es impresionante. Bien, bien. Impresionante. ¿Tienen fecha ya? Este sábado lo hablamos. ¿Este sábado? Sí, sí, sí. ¿Se van a hacer una vez por semana? ¿Cómo lo piensan manejar? Dos fieles de semana, sábado y domingo. Sábados y domingo. Era una música correcta. La idea es que todo funciona en el día. Pero, como no llegábamos con el sistema, porque ya te digo, se nos atrasó con todo el papel de inicio, con todo. La idea era arrancar la vacación de la primavera. No, la vacación, perdón. Arrancar de la primavera. Ah, sí. Y bueno, no llegan los tiempos, entonces, este fin de semana sí, vamos a arrancar una función el sábado y una el domingo. Y para el año, otro fin de semana, vamos a hacer una función a las seis y media de la tarde para los chicos y una a las nueve y media de la noche para los adultos. Sábados y domingo. Sábados y domingo. Sábados y domingo. ¿Qué edad? ¿Cómo se va a manejar? El avión entra por radio, entra por la radio, directamente por la radio del auto, cero sonido de la calle, cero. Cada auto, cada auto que entra, se lleva a tomar la temperatura, después de los componentes del auto, entra hasta cinco autos por, hasta cinco personas por vehículos, sin tener la cantidad, sin tener la seguridad de tener vehículos. Este, se sanitiza antes del estado de radio, se vuelven con su retención clave, trágica, con panas de seguridad, se toma la temperatura de todas las personas que están dentro del auto, y nadie se baja de los autos. Entonces, lo que se necesite, se publica por un paseo, y el auto prueba en la baliza, y se acerca de la gente nuestra, y le lleva a los beneficios, a ver, no se lo llevo feo, en ambulancia. Sí, qué bueno, ¿no? Ahora me dice, pero ¿cómo? ¿por qué no tienen para trabajar, para salir? ¿por qué no se lo piden a la municipalidad? Mira, la verdad, que estoy sincero, hay que estar, así está, en el hospital, en el hospital, en el dirigente de hoy. La verdad, lo compadrezco, nosotros, es sería más fácil ir a poner la plata a cualquier lado, pensamos que nosotros podemos, mientras podamos hacerlo, vamos a tratar de sacarle todos los problemas al intendente, de hacer que podamos, hacer de la forma que podamos, vamos a hablar delante, y bueno, ¿cuánto es algo? Es una novedad, yo tengo muchos amigos de mis hijas, que no conocen, no saben ni lo que es, y esperaron ahora. Bueno, ahora sí, también, a ver, ¿la gente cómo hace para entregarse? ¿qué películas van a dar? Y para sacar la entrada, porque supongo que tiene que ser anticipada, ¿no? Hoy vamos a publicar, hoy ya agarramos la publicación en la página, ya ayer, pusimos como novedad, y ya entraron como 15.000 personas a la página de bomberos, preguntando, y bueno, esto me lo pongo, por la locura. Con suerte, no, con suerte. ¿Por la página de bomberos? Por la página de bomberos, no, no, vamos a poner, se van a ver entradas en el cuartel también, en la web del cuartel, y se van a ver entradas, por mercados bienes, por mercados paro, para que sea más accesible para todo el mundo, ¿veiste? Bien, 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 todo organizado. Todo organizado, como siempre, como siempre, tratamos de que sea así.